¡Suscríbete al canal! 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 Sin embargo, al final de la jornada judicial de este viernes, la magistrada fue recusada por décimo segunda vez por parte de una de las defensas. La realización de la audiencia depende de la celeridad de la Cámara de Apelaciones. De acuerdo al Ministerio Público, el narcotraficante brasileño creó en Paraguay una red dedicada a introducir al sistema financiero local el dinero generado por el tráfico de drogas. La fiscalía imputó a 28 personas, de las cuales 10 fueron sometidas al proceso penal. El resto fue declarado en estado de rebeldía. Y escuchen muy bien lo que se generaba en esta jornada con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, hablando un poco nuevamente, Carlos, compañeros y televidentes, de su candidatura a la presidencia de la Junta de Gobierno de la ANR. Él volvió a confirmar que se va a presentar como un candidato e incluso dijo que él va a ganar y va a ser el próximo presidente del partido. Pero ojo en qué contexto lo dice. Habló él durante una jornada de gobierno el día de hoy en la zona de Filadelfia, en el Chaco, y le mencionó, incluso destacó, el hecho de que Luis Petengil está analizando candidatarse a la presidencia de la República. Escuchen lo que decía. Yo también hoy rendí otro homenaje. Ya lo hizo el ministro y acá al ingeniero Petengil, al dueño de 8A, en memoria de nuestro hermano Pitu. Y felicitarle porque está ingresando a la arena política. El campo de la política requiere de gente comprometida con nuestra nación, mi querido ingeniero. Y este inicio o esta voluntad suya de preocuparse, ocuparse y en este momento de su vida ofrecer toda su trayectoria, una trayectoria de un empresario limpio y formal al servicio de la nación paraguaya. Sé que no va a ser fácil y les deseamos el mayor de los éxitos. Si le va bien en la interna a nuestro partido, si se decide competir, yo voy a ser su jefe de campaña porque yo voy a ser presidente del Partido Colorado, mi querido ingeniero. También tenemos que hablar acerca del caso de la secretaria VIP. En este caso hablamos de que el Tribunal de Apelación de lo Penal rechazó el pedido de no ejecutar la condena de Liz Paola Duarte Mesa, conocida como la secretaria VIP del ex Contralor General Óscar Rubén Velásquez. Los camaristas Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Arnaldo Fleitas confirmaron el fallo del 24 de enero pasado y por lo tanto Liz Paola Duarte deberá devolver más de 160 millones de guaraníes a la Contraloría. En concepto de honorarios cobrados indebidamente durante 23 meses a cambio de no ir a prisión. Bueno, dos cositas nada más, aclaración. Hoy es el aniversario del Vigua. Ah, hoy es. Hoy es, sí. El Club Nacional de Regatas del Vigua cumple 120 años de vida institucional, viernes 6 de mayo. Y hay actividad, hay actividad y fiesta. Acá dice brindis 20 horas, 20, 30 momentos artísticos. O sea, y el domingo continúa con un almuerzo también. O sea, que haya actividad también. Otro, me dicen acá, no sé si, me parece que hoy, ¿verdad? Cumplimos hoy 340, ah, sí, hoy. Aniversario Fundacional Guarambaré. También, ¿verdad? Acá dice, cumplimos hoy 340 aniversario fundacional, dice. ¿Verdad, Guarambaré? Al menos en el mensaje que nos están enviando ahora, ¿verdad? Una para una atrás. Ahí volvimos. Sí, sí, sí. Dice, soy Eduardo Encarnación, te conozco desde que era chico, fui mozo. Vos y tu papá siempre iban a cenar en el restaurante, dice. Yo trabajaba. ¿Ya te mudaste a Asunción? Sí, hace muchísimo así. Eduardo, un abrazo. La gente de Encarnación. Pero le dejaba propina por lo menos hablábamos. Seguimos repasando algunas informaciones. Hablamos del caso de esta plaza. En una audiencia pública, la Cámara de Senadores debatió este viernes un proyecto de ley. ¿Hoy debatieron esto? Sí. ¿Sí? Un proyecto de ley que plantea la recuperación de algunas plazas emblemáticas en la ciudad de Asunción. El proyecto propone recuperar el derecho sobre tres plazas, la de Armas, Independencia y Juan de Salazar, que están, dice, actualmente bajo la administración de la Secretaría Nacional de Cultura. Conforme se argumenta, lo que busca es la desafectación de estos predios, que podrían pasar a ser administrados netamente por el Congreso Nacional para restaurar, mantener la jardinería y realizar trabajos integrales en los predios. Lo que se debate es cómo se trabajará con el Ministerio de Cultura, la Municipalidad de Asunción y el Congreso. El proyecto fue recientemente presentado por los senadores Fernando Silofacetti y Luis Aquino, pero todavía no fue tratado. Estas son las plazas, estas que es donde se hacen normalmente las manifestaciones. ¿Verdad? Sí. Pero está todo enrejado eso. No. ¿Dónde? No, la plaza de Armas, ahí al costado del frente del Congreso. Pero eso tiene la... No, no tiene ninguna raza. No, no tiene ningún mallado. De hecho que... Pero las calles, esas no se pueden pasar enfrente. Sí se pueden. ¿Entre el Congreso y la plaza? En la calle sí. Ah, eso tiene el vallado. Pero solo el vallado es de la calle. ¿Y quién se va? ¿Y si tiene un vallado con nadie se va ahí? ¿Alguien se va a pasear? No, no es eso. El problema es que ahí hay muchísimas personas que estaban desde hace años, ¿te acuerdas cuando se incendió la parte de atrás del cabildo? Sí, sí. Bueno, y ellos subieron todos ahí a la plaza. Y hasta ahora están una gran mayoría de las familias ahí. Ah, eso persigue todavía ahí. Y siguen allí. Y un grupo también damnificado por el tema de la subida que nunca más volvieron a su lugar. Nunca más volvieron a su zona. Ellos continúan allí. Entonces, lo que buscan es sacar a estas personas, reubicarlas todas nuevamente y después de eso proceder a realizar los trabajos de mantenimiento para hermosear nuevamente. Bueno, ahí está todo seco, feo, olvidado. Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar un poquito también de lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura. Estas discusiones que todavía se están teniendo porque estuvo hablando sobre este tema Oscar Pacielo, presidente titular de hecho del Consejo de la Magistratura, sobre los exámenes de reconocimientos específicos que generó una plazo general de abogados que se postulaban a cargos judiciales como jueces o fiscales. El magistrado dijo que el proceso evaluativo es de selección y no formativo, suponiendo que ya se habían formado y que por algo estarían queriendo tener un cargo. Eso es lo que dijo Pacielo, minimizando un poco también las críticas de las decisiones que toma el Consejo de la Magistratura. La Asociación de Magistrados exigió una revisión urgente de los exámenes, manifestando su completa indignación en la forma de la selección en cuanto al proceso de elección de ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Señaló Pacielo también que están en la etapa donde analizan los pedidos de aclaratoria de las personas que quedaron fuera de esta selección que realiza el Consejo de la Magistratura. Bueno, vamos a repasar un poquitito, lo convocamos a Guillermo Ferreiro, ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, Guillermo, ¿vos participaste hoy de la reunión de la concertación? Así es. Bueno, hoy hubo algún punto más, así que podamos nosotros comentar del cual llegaron a un acuerdo. Hoy, ¿cuál fue el tema central de la reunión, Guillermo? Tribunal Electoral Independiente de la concertación. ¿Y cómo queda eso, Guillermo? ¿Perdón? ¿Cómo van a integrar eso? ¿Qué resolvieron? Y justamente discutimos con los métodos, cómo iba a ser, cantidad de integrantes, si iban a ser compartidos. Y básicamente, al final, se concluyó en que seríamos cinco o siete miembros y que tienen que enviar nombres de personas, personalidades, como para elegir por consenso, personas de trayectoria que nos den confianza a todos. Vamos a empezar a recibir esas propuestas. Ajá. ¿Y la mesa de presidentes es la que va a definir quiénes van a ser miembros del tribunal, Guillermo? Mesario. Ajá. Bueno, ¿y serían entre cinco y siete integrantes, entonces, el Tribunal Electoral Independiente de la concertación? Así es. ¿Hay una fecha que marcaron ustedes como límite para integrar ya esa comisión? No, queremos tener ya, por lo menos, el primer nombre para el miércoles que viene. El miércoles que viene, pero, digo yo, integrar el tribunal, porque el tribunal, me imagino, tiene que redactar un montón de convocatorias y todo eso. ¿Ese tribunal tiene que estar conformado cuándo, Guillermo? El 27 de junio. 27 de junio. Bueno, Guillermo, ¿paralelamente ese fue el último tema o trataron otro tema más? No, algunos temas ya más, digamos, de orden de comunicación, ese tipo de cosas. Bueno, la consulta es la siguiente, Guillermo, porque hablamos ya con varios integrantes de la mesa y vamos, claro, mirando la opinión de cada uno sobre cada tema, ¿verdad? Sabemos que una concertación para ponerse todo de acuerdo va a llevar su tiempo, ¿verdad? Y a lo mejor no llegan también, por eso van a una interna, ¿verdad? Pero el caso de la utilización del padrón, no sé si se llegó a comentar hoy en la mesa, pero ayer nos decía Efraín Alegre acá en el estudio, lo tuvimos aquí en el estudio, y él fue contundente. Entonces, decía, y te voy un poquito de antecedentes, Guillermo, nosotros consultamos con el Tribunal Superior de Justicia Electoral, principalmente a Carlos María Agüetis, le decíamos, ¿se puede usar en la concertación el padrón nacional completo para sus internas del 18 de diciembre, para tener a sus candidatos? Y él me decía, sí se puede usar, pero lo que tendrían es a un partido colorado que presentaría una acción en contra. Bueno, perfecto. Entonces, ahí se podría sacar de la lista los colorados y todo eso. Ayer, Efraín Alegre fue contundente diciendo, se va a usar el padrón nacional. El padrón es nacional. Ahí no figura que es afiliado de nadie. Pero, Guillermo, también te escuché a vos con una posición diferente a esa, ¿verdad? No, no es tan diferente. Básicamente, lo que va a hacer la concertación es solicitar, o sea, establecer su propio rendimiento y decidir que se va a utilizar el padrón nacional. Lo que pasa es que ya tenemos la experiencia con Mario Ferreiro, en el 2015, que la justicia electoral, al aprobarnos, al aprobar la concertación y toda su documentación, ha limitado al padrón nacional, excepto afiliado al partido colorado. Esa jurisprudencia ya tenemos y es posible que se repita. Y ahí tendremos que ver qué hacemos si eso ocurre. Bueno, pero, y para evitar eso, ¿qué es lo que propondrían en la mesa, Guillermo? ¿Para evitar qué, perdón? Para evitar esa acción del partido colorado, ¿usted propondría que el Tribunal Superior saque a todos los que son afiliados del partido de ese padrón? No, nosotros no vamos a poner eso. No. Lo que pasa es que hay un antecedente y hay un alto grado de probabilidad de que eso ocurra de oficio. Pero ustedes no van a tomar una acción previa. ¿Van a dejar igual que se presente nuevamente ese tipo de acciones, de cuestiones? Sí, el antecedente que se puede usar al padrón nacional ya está, ya nos favorece, ¿verdad? Bueno, si la ANA representa, lo que pasa es que jugaban con el cajoneo de la corte y esta vez no vamos a permitir eso, vamos a exigirles que resuelvan. Y vamos a preparar el equipo político, perdón, el equipo jurídico para dar respuesta a eso y también una respuesta política. Vamos a movilizar a la gente que hace falta para que no nos dejen en el cajón si siete años hicieron con el caso de Mario Guerrero. Pero incluir entonces a todos en el padrón dentro de la concertación, no excluir a nadie entonces, se va a utilizar el padrón nacional completo. Esa es la intención, Guillermo. Así se va a solicitar, así probablemente va a estar en el reglamento de la concertación y así se va a solicitar. Y esa solicitud, ¿ustedes lo harán ya después del 27 de junio? El 27 de junio. Ah, el 27. Eso con la presentación completa ya tiene que ver con el tribunal también. Ahora, cuando hablamos nosotros de la definición y acá te consulto cómo tienen, ¿ustedes van aprobando? ¿Hay gente que va presentando su movimiento para formar parte de la concertación? ¿Fuera ya lo que firmaron hace unos días, Guillermo? Sí, sí, claro. Todo el tiempo se está presentando. Por ejemplo, de los... Hoy recibimos un par de notas. Ah, sí. Ya. Sí. ¿Esta par de notas serían de movimientos que se están formando? ¿Son algunos del interior? O sea, comentanos un poquitito de quién se trata... ¿Cómo movimientos o señales del interior? Creo que el que se presentó hoy era de Chaco. Y, por ejemplo, Euclidia se dio, hasta hoy no se presentó, pero tuvo una reunión con Martín Bútbol. Y Bútbol dijo hoy que se presentaría por la concertación. Ajá. ¿Y la lista actualizada de cuántos movimientos y partidos aproximadamente estamos hablando ya dentro de la concertación con la firma del preacuerdo? Hoy pedí que me la orden actualizada y me van a pasar probablemente esta noche. Y también una consulta en torno a la reunión del día de hoy en la concertación misma. El día de ayer el señor Efraín Alegre mencionaba su preocupación en torno a las reuniones paralelas que están realizando otros precandidatos a la presidencia. El día de la fecha se presentaron los precandidatos también en esta mesa de reuniones de presidentes de movimientos y partidos o siguen ellos por su lado en reuniones paralelas. Estuvieron tres candidatos. El doctor Ruiz Díaz, que le dicen seboí, Efraín Alegre y Martín Bútbol. Pero otros candidatos enviaron representantes, como Hugo Freitas. Ruiz Díaz es candidato a presidente de la República por qué movimiento o por el PLRA? Por el PLRA. Dentro del PLRA. O sea, él figura. Así es. Dentro del PLRA. Como liberal. Sí. Claro, como liberal, su movimiento, pero como liberal, en ese caso. Pero la concertación, ¿entra con su nombre de movimiento o entra por el PLRA? ¿Cómo hacen esa diferencia, Guillermo? Entra como miembro de la concertación. Sí, sí, ya sé. Pero, ¿viste? No, no entra con partido de la Irán ni como nada. Yo, reverberista, me escribo como candidato y me presento. Y puede haber otros dos reverberistas para que hagan lo mismo. Ah, ya, ya, ya. Perfecto. Entiendo entonces. Y hoy, haciendo el listado, nosotros teníamos nueve nomás, pero, a vernos decirlo hoy día, serían diez entonces los precandidatos que están hoy dentro de la concertación. Bueno, incluido Uclide, que hoy está entre, todavía no presentó su movimiento oficialmente, pero que va a presentar. Serían diez por ahí entonces ya, Guillermo. Sí. Partidos. ¿En la concertación? ¿En los precandidatos? ¿En la concertación? No, más de 20. ¿Eh? ¿Candidato a presidente? Ah, candidato a presidente. Perdón, perdón, tengo organizaciones. Sí, por ahí. Diez, once. Diez, once. Nos falta, Ana, solamente porque con Guillermo quiero aclarar nomás porque él siempre nos da la justa, de verdad, de lo que con esa actitud está pasando. Porque ahora Ruidía, verá, Uclide que está todavía allá, está Soledad Núñez, está Katia González, está Efraín Alegre, está, ¿cómo se llama? O Fleita. Villarejo, Fleita, Villarejo, Payo, 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 Payo todavía no pudo parecer reunirse ni una vez con ustedes, ¿verdad? No, sí, hoy estuvo su señora como representante y él estuvo varias veces. Ah, bueno, bueno, entonces ya completito, entonces, ¿próxima reunión de la concertación? Miércoles. El próximo miércoles. ¿Van acelerando el documento de cuál va a ser, digamos, los puntos principales por el cual coinciden todos los integrantes de la concertación, Guillermo? Sí, queremos tener un listo a mitad de media, a mitad de media, a fin de media, más tarde. ¿Todavía no hay resolución acerca de la encuesta que proponían desde Encuentro Nacional hacer como una previa ya a lo que va a ser la votación del 18 de diciembre? No, eso tienen que hacer los candidatos. Nosotros lo que tenemos que hacer es organizar la estructura y preparar las elecciones internas. Si van a hacer por encuesta o alguna cuestión extraoficial, tienen que acordar a los candidatos. Eso sería, pregunto, cuando decía acordar a los candidatos, ¿sería como fuera de esta mesa de presidentes, Guillermo? A ver, la mesa de presidentes es un partido político, por lo tanto, tiene que estar elegida al candidato. Pero cada precandidato elige la forma que quiere para modularse. Yo puedo describirme, yo solo, con 10 amigos, o puedo tener una plenaria en un movimiento donde se vota, como hizo el Frente Basú, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí ellos pueden optar por el método que sea, pueden utilizar algún tipo de mecanismo de medición, de encuesta o lo que les parezca. Eso es libre. Sí, Guillermo, pero Katia González nos decía aquí en el programa también que el Partido Encuentro Nacional presentó a la mesa de la concertación la posibilidad de, para no llegar con tantos candidatos al 18 de diciembre, se haga una encuesta fiscalizada por una encuestadora internacional para sacar a los dos más votados e ir con una sola dupla. Y eso se había presentado en la mesa. Por eso te consultamos si eso en algún momento se debatió y se descartó ya, o se sigue hablando de esa posibilidad. No, eso no se puede hacer por un mandato constitucional ilegal. Perfecto. Yo no puedo decir, mire, se lo van a hacer por una encuesta y nadie, entonces, qué sé yo, Juan Pérez no se puede presentar, eso no se puede hacer. Perfecto, eso queda clarito, entonces con eso ya... Tiene que acordar entre ellos, eso. Bueno, esperando entonces que esto continúe en los próximos miércoles también, van reuniones un poquito más seguidas ya ahora, Guillermo va a decir, ¿verdad? ¿Cómo sienten ellos, Carlos? Guillermo, un abrazo. El sentir popular, digo, la receptividad de parte de la gente, mucha agua va a pasar todavía debajo del puente, como se dice popularmente. El proceso todavía, digamos, se va solidificando de a poco, hablo de la concertación, pero ¿cómo sienten ustedes que la gente va recibiendo todo este proceso? Hay muchísimo entusiasmo por la unidad total de la oposición. Hay gente que está diciendo, por fin se dieron cuenta, por fin esa atomización que tanto daño nos hace, que siendo mayoría nos lleva a seguir en la oposición, hay muchísimo entusiasmo y muchas preocupaciones desde el otro sector. Bueno, gracias, Guillermo. Buenas noches. A ustedes, una razón. Gracias, Guillermo Ferreiro, entonces, presidente del PRF. Entonces, la claridad con cómo van los pasos con este tema. Esa encuesta ya, chao. Chao, checo ya, es el proyecto, ¿verdad? Al menos inconstitucional, dice, ¿verdad? Y ahora, a ver... Sería muy difícil luego, prácticamente... Claro, sí, sí, era muy difícil. Es muy difícil porque después no puede tampoco negarla a nadie por una encuesta. Su derecho a... Claro, sí, si todo es tan coincidente en que esa va a ser la regla, bueno, sí, pero no le resta a nadie poder presentarse también como candidato. Exacto. Inclusive lo pueden hacer fuera de la concertación, después que va a ser peor todavía. Y el tema de la utilización del padrón nacional. Van a usar ellos el padrón nacional y acá se va a presentar una decisión como ya lo hizo el partido Colorado anteriormente con esa intención. Porque lo de Ferreiro era que al final se decidieron y no fueron a la votación porque le eligieron a Ferreiro como único candidato. No se llegó a utilizar ese padrón nacional. Pero ahora la alternativa es justamente eso para el 18. O sea que un Colorado tranquilamente puede ir a votar en las internas en la concertación, ¿verdad? Sí, es la intención. Pero no puede hacer doble voto, o sea, no puede ir a votar primero en la interna colorada y después en la concertación. Y no lo va a hacer tampoco porque hay que recordar que es simultáneo, a veces en el mismo momento votan todos los partidos. El 18 van a votar todos los partidos. No, claro, pero... Tienes manchado tu dedo y si te deben entrar ahí, no vas a poder hacer, supuestamente. Exactamente. Bueno, y cambiamos de información y tenemos que hablar acerca de este proyecto de ley para los deliveries. Y es que es una labor, un trabajo que está cada vez más en auge. Y representantes del sindicato de deliveries y del ministerio del trabajo consensuaron varios aspectos de este proyecto de ley por el cual se pretende regular el trabajo de las plataformas digitales. Uno de los puntos acordados es el reconocimiento del vínculo laboral entre el delivery y la empresa digital. También se ofreció que las plataformas sean responsables de la provisión de la movilidad, internet y seguridad. Para la próxima se prevé similar reunión, digo bien, para que representantes de las empresas con los abogados del ministerio del trabajo y luego intentar enviar el proyecto al Congreso Nacional. Bueno, para el próximo martes 10, de acuerdo a la información de mayo, por supuesto, se prevé que la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el pedido de intervención de la gobernación del Güeyra reciba autoridades departamentales. Para las 9 de la mañana, de acuerdo a los datos, estarán los concejales departamentales que denunciaron el presunto desvío y malversación de más de un millón de dólares de los fondos COVID. Mientras que para las 13 horas, se tiene prevista una reunión con el gobernador denunciado, Juan Carlos Vera, del Partido Colorado. Y hablemos ahora de la situación en la justicia de Roberto Cárdenas, teniendo en cuenta esta decisión de revocatoria y de suspensión de la condena de Cárdenas. Los camaristas María Teresa González de Daniel, Fabriciano Villalba y María Lourdes Cardoso, miembros del Tribunal de Apelación Primera Sala de Central, revocaron la suspensión de la ejecución de la condena de dos años que le dieron al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, en el caso por usurpación de funciones públicas. El político está procesado por dejar un millonario perjuicio en el municipio Lambareño. Una vez que la condena quede firme, si es que así continúa, él deberá guardar reclusión en una de las penitenciarías del país, luego de que hayan revocado la suspensión de su condena. Y también hablamos acerca de este caso de supuesto fraude a funcionarios del Congreso de la Nación. Es por ello que este lunes 9 a las 10 de la mañana, los senadores se reunirán con un grupo de funcionarios de la Cámara Alta que denuncian un supuesto fraude que se produjo en la Asociación de Funcionarios de la Institución Pública. El caso data ya del año 2018 y tendría como víctimas a unos 200 funcionarios que pidieron préstamos millonarios a la ASO del Senado. Sin embargo, las deudas eran realizadas en una casa de créditos privada. Los funcionarios pagaban sus cuentas a través del débito automático de la asociación, pero la cuenta nunca era saldada. A raíz de este problema, los afectados reciben descuentos de hasta el 100% del salario que debían de percibir. Bueno, un club no solamente se circunscribe a un partido de fútbol, no se limita solamente a eso, sino también a una responsabilidad social que se visibiliza o se visualiza como este tipo de gesto. Por ejemplo, el club guaraní no es la primera vez que lo hace el equipo legendario y es plausible desde todo punto de vista. Son fotos de la visita al pequeño cotolengo Don Orione, hogar dedicado al cuidado de personas con discapacidad intelectual y física que fueron abandonados por sus familias. Actualmente cuentan con 70 residentes a los que asisten con todos los servicios de manera a dignificar sus vidas. Todo el plantel principal y cuerpo técnico legendario fue parte de esta actividad enmarcada dentro de la agenda de responsabilidad social. Ahí vemos, por ejemplo, algunos de los jugadores llevando mercaderías, llevando obsequios, camisetas, atuendos, un poco de todo realmente para pasar un momento diferente, un momento de esparcimiento, un momento de alegría con esta gente que realmente necesita también el acompañamiento de la sociedad. Así que muy bien guaraní y ojalá que esto sea también reprisado por otras instituciones. Bueno, simplemente para comentar nomás este hecho, ya preparamos ese zoom con la gente de Tania Baja. Ya en minutito nada más y vamos a hablar un poquito de esa actividad. Pero aquí aprovechando nomás esto que nos envió Dani Coco, dice, Acceso Sur parece un desastre en este momento el tema del tránsito en Acceso Sur. Porque hay un camión averiado, dice ahí, en la entrada de Concremín, sin señalización. Nos vio unos videos acá que vamos a compartir en... ¿Le tenemos para tirar? Si es que se puede, tiramos ahí, ausencia de PMT, están reclamando la gente en ese lugar. Mucho cuidado a la gente que va a salir ahora y va a salir por ahí. Pero hay gente que a esta hora decide salir, ahí están tirando, allá está el camión que está averiado. Ah, ya, ya. Que va ahí atravesado. Atravesado, ya. O sea, y no, hay PMT, dice, ¿y ese está parado ahí o qué? No, hay PMT. Policía, por eso. Aparentemente son curiosos nada más y se está utilizando un carril como doble sentido. Lo que va a hacer obviamente que el tránsito sea más pesado a esta hora de la tarde-noche. Está un poquito más cerca, ¿verdad? Ahí se ve el camión. Ahí está el otro, enseguida vamos a ver el otro y ahí se observa perfectamente como está medio en la calle. O sea, parte de lo que es la calzada del carril más lento sería. Claro, este para tener en cuenta normal la gente que está saliendo ahora de su trabajo, al menos ahora lo que van a ir ahí hacia la zona de acceso sur, zona de Ñembu. Pero no tenés muchas alternativas para desviar. No, y mira, no tenés. Apenas. No digo que no hay otra ruta alternativa, digo, o sea, tipo para ir a Ñembuida a la ciudad, a Ipanés, a lo que vaya por San Antonio, ¿verdad? Por lambar, ¿eh? Mira dónde se compone el camión. Por de Ando. Terrible para ellos también, porque enormes. Esos son los que llevan autos. Sí, los famosos cigüeñas. Sí, que se descompuso ahí entonces. Bueno, esto para tener en cuenta normal hay una advertencia también para la gente que va por diferentes lugares. Reporte en tiempo real. Bueno, vamos a lo siguiente, Julio. Exactamente, sí. Vos sabés que la selección paraguaya de talla baja, Carlos, es campeona de América. Ese título del continente lo había logrado en Argentina. Y ahora los muchachos se están preparando con todo para defender la corona en Lima, Perú. El 20 de mayo arranca la competencia y tenemos contacto en vivo con Luis justamente para que nos hable de eso, Carlos. Bueno, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Bueno, Luis, me acuerdo yo cuando salió un campeón acá estuvieron toditos en el estudio de C9N, ¿verdad? Porque festejamos todo ese título, ¿verdad? Le ganamos a Argentina, Carlos. Sí, no, terrible. Además le ganamos con una exquisitez futbolística, pero terrible. Le dejamos locos ahí a los argentinos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo estamos preparando para lo próximo, Luis? Sí, fue un orgullo salir campeón de América en la primera Copa América de Argentina y ganarle a Argentina en su propia casa. Y hoy día nuevamente tenemos un nuevo desafío que es en busca del vice campeonato. Hace más de dos años que nos estamos preparando con muchos sacrificios, calladamente, como se dice. Y estamos a día simplemente ya de viajar a Lima, Perú. Viajamos el 20 de mayo a la madrugada y empezamos en el mismo día a competir. Bueno, afortunadamente el deporte está teniendo mucha inclusión, Carlos, compañeros televidentes, Luis, ¿verdad? Y esto es una elocuencia también el tema de la selección de talla baja, que de a poquito va ganando mucha preponderancia y la gente comienza a conocer. Por la información que manejamos nosotros, la SND, Secretaría Nacional de Deportes, Comité Olímpico Paraguayo, la propia APF también está cooperando de alguna manera para que ellos puedan tener el tema del pasaje y principalmente el tema de hospedaje, ¿verdad? Ahora, para el viático y compañía, para financiar todo lo demás, Luis, ¿cómo van a hacer? ¿De qué manera lo están haciendo? Sí, primeramente queremos agradecer a la Secretaría Nacional de Deportes y al Comité Olímpico y también a la APF por el apoyo que nos están dando para viajar, porque si no era por ellos no íbamos a viajar a Lima, Perú, porque somos huérfanos de apoyo. Y gracias a ello estamos con los pasajes en manos ya. Y también estamos con una empresa también que nos está ayudando, que es la empresa Golti, que también nos está ayudando en instrumentarias. Y tenemos que cubrir algunos 50% de algunos elementos de uso, bolsones y demás cosas. Entonces recurrimos de repente a los amigos, a la empresa, a muchas personas para que nos puedan ayudar para solventar los gastos, especialmente para los viáticos, para los muchachos de la selección, porque la mayoría de los muchachos no cuentan con un trabajo seguro. Y como ustedes saben, viajar es lo más difícil, lo más difícil que hay. Y tienen sus gastos y demás cosas. Entonces estamos haciendo risas, estamos haciendo cualquier actividad que esté a la necesidad de los muchachos. Claro, y acá viene un poquito también, Luis. Si la gente quiere colaborar con ustedes, ¿qué tienen habilitado ustedes? ¿Dónde pueden depositar? ¿Cómo pueden hacer? Porque hay muchísima gente interesada y vos sabés que hay gente muy solidaria también en el país, sobre todo colaborando con los deportistas y a gente que está haciendo algo por nuestro país, dándonos alegría. ¿Cómo puede hacer? ¿Dónde se puede depositar algo? Y como fue sorpresa lo de hoy, yo le conozco ahí a mi amigo Julito y le había comentado que queremos estar en las noticias, queremos demostrar a la gente que estábamos huérfanos, sin apoyo. Y ahora es un sueño para nosotros, para los muchachos, estar en una competencia. O sea, no cualquiera está donde estamos nosotros. Es un orgullo defender al país y traer un logro como una Copa América. Entonces, simplemente buscar un apoyo económico para los muchachos, para los gastos, para el país. Cualquier persona queremos traer un regalito, un recuerdito para la gente. Entonces, cualquier cosa pueden enviarme o me pueden escribir al 0984-998-667, que es mi teléfono personal, que es WhatsApp. Y me pueden enviar o llamar o lo que sea. Nosotros nos encantaría que puedan ayudarnos y cumplir un sueño, porque realmente es un sueño para nosotros estar acá. Recorrimos todo el interior, fuimos, tocamos puertas y gracias a Dios en el interior, muchos, muchos clubes nos ayudaron. Y hoy día estamos con esa gana de demostrar a la gente que sí se fue, a pesar de las incapacidades, que el deporte es sano. Y nos ayude a cumplir ese sueño de traer la Copa y el bicampeonato. Vos sabes que aquí, simplemente para que tengas en cuenta, normal, lo ideal sería que te envíen un mensaje y no que te envíen el dinero. Pero hay tantas cosas hoy que te están sacando, que te sacan otra vez de repente. Entonces, que se comuniquen con Luis sería lo ideal en este momento para coordinar y ver, ¿verdad? Por ahí en una de esas puede ser una exhibición de ellos en alguna cancha, en algún barrio, ¿verdad? Con los muchachos. Entonces, ahí se genera el aporte también, ¿verdad? Totalmente. Inclusive yo creo que la ciudadanía va a apoyar. Si por ahí la gente se entera de que se va a presentar la Selección Paraguaya de talla baja en algún escenario, se puede cobrar entradas, 5.000 guaraníes, 10.000 guaraníes, lo que fuere. Y de esa manera se va sumando también, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y cuántos forman parte del plantel? ¿Cuántas personas son las que van a estar viajando ya en este mes de mayo a Perú? El plantel está compuesto de 12 jugadores en la plantilla y tres cuerpos técnicos del profesor Raúl Álvarez, según le conocen a usted el perro. El perro. Al profesor Julio Rodas y a Levante técnico y a Sebastián Alcosta, que es nuestro quinesiólogo, y la señora Natalia, que es nuestra enfermera. Vamos completito. Y esos son los integrantes de la Selección. Y nos estamos preparando ya y, como voy a decir también, es cierto lo que decís. Nosotros estuvimos recorriendo mucho la ciudad y cobraban entradas, no costeaban los combustibles para irnos porque viajábamos a TICUAR. Hace ocho días estuvimos en Quindy y nos apoyaron económicamente para solventar los gastos. Gracias a esos encuentros que tuvimos fuera del interior, pudimos cubrir muchas cosas. Saben lo que cuesta documentación y demás cosas. Entonces, nos encantaría que nos den un apoyo. Y, como voy a decir, hoy día la gente a veces quiere bromear y enviar mensajes y no existen. Entonces, gracias a usted por estar discutiendo lo que somos nosotros. Ahí van a ver los partidos nuestros, fotos y demás cosas. Nosotros practicamos sin pedir nada a cambio. Todo es a voluntad. Tenemos gente de Carapéhuac, tenemos gente de Carmen del Paraná, Ciudad del Este, Asunción, Rocalón, Soluque. De varios lugares. Y la gente costea su propio pasaje. Gente de Azotel. Estamos, están viniendo, como le conocen a Anicio. Y gracias a Mortero Bala, que es nuestro presidente. Gracias a él estamos consiguiendo muchas cosas. Y especialmente la inclusión en la sociedad. Porque ese es el mejor premio para los muchachos. No es efectivo, no es nada. Sino que a esa gente que no está trabajando, que se le abran las puertas de un trabajo digno y que ellos demuestren lo que puede valer. Totalmente. Yo sé que eso es interesantísimo, Luis, que es lo que buscamos todos siempre, ¿verdad? Acá es la oportunidad, la oportunidad. No descartarle ya de entrada a nadie, ¿verdad? No se merecen eso, ¿verdad? Y aquí lo que se busca es la oportunidad. Todos quieren tener una oportunidad de demostrar. Ellos lo están demostrando deportivamente. Entonces, ¿quién nos dice que lo laboral también para ellos puede hacer? El deporte como Nexo en este caso, Carlos. Exactamente. Se va a ir ganando una Copa de América. Luis, en torno a esta Copa de América, ¿cada cuánto se va a estar realizando? Porque tengo entendido que después de cuatro años se va a volver a realizar. ¿Y hay en proyecto alguna Copa Mundial ya entre los equipos, qué sé yo, que se dé algo entre continentes, inclusive? ¿Hay proyectos de ese tipo, Luis? ¿Qué se sabe? Sí. Sí, primeramente la Copa América se hacía cada cuatro años, como es normal, pero después se cambió, se cambió a cada dos años. Y justo vino la pandemia, la Copa América esta tenía que ser en el año 2020. Pero por culpa de la pandemia se extendió a este año 2022. Después, dentro de dos años, le quiero dar una primicia que la Copa América se hace en Paraguay. Ah, qué bueno, ¿eh? Interesante. Que de la vida que vamos a estar moviendo, tocando fuerza y que la Copa América se haga acá en Paraguay sería algo lindo para nosotros, con nuestro público. Y dónde saber si de repente conseguimos el bicampeonato de América. Estamos con toda la ganza del mundo de conseguir el bicampeonato y nos estamos preparando con todo. Y la Copa América se hace cada dos años. Hoy le toca a Lima, Perú, se están preparando ellos y nosotros también acá a nivel personal y grupado. Espectacular. No, simplemente quería yo agregar lo siguiente, ¿verdad? Porque tenemos la lista de todos los jugadores. Es una selección nacional. Como decía el querido Luis, hay jugadores de prácticamente toda la geografía patria, de Carmen del Paraná y Tapúa, Departamento Alto Paraná, de todos lados. Podemos poner la lista, mi querido Derli, así repasamos también los nombres de los demás muchachos para que no se pongan celosos porque Luis está en vivo y los nombres de los demás no aparecen. Entonces, vamos a repasar todo. Exactamente. Luis, ustedes ya hicieron los cálculos, ¿cuántos más o menos es lo que necesitan? Porque se tienen que prácticamente bancar absolutamente todo, desde viático, el pasaje, la estadía, ya no sé por cuántos días aproximadamente, de acuerdo obviamente a los resultados, tienen que estar allá. Sí, gracias a Dios y al Estado que nos cubrieron los pasajes, allá en estadía la organización nos cubre en allá el hotel, pero nosotros tenemos que pagar una inscripción de tantos dólares, como cualquier país, para una inscripción, un torneo, una competencia y para desarrollarse. Entonces, están los gastos personales los muchachos, tenemos menor de edad, tenemos dos que tenemos que conseguir los permisos de menor y vos sabés lo que cuesta conseguir un permiso de menor hoy día. Y más cuando los padres de un jugador están fuera del país. Entonces, tienen sus gastos y nosotros no contamos con ningún fondo. Todo es a voluntad, gracias a nuestro presidente que a veces tienen que estar poniendo su bolsillo de mortero, pero justamente no queremos que llegue a eso, queremos que tengan nuestros propios fondos, nuestros propios ingresos y de repente nosotros solventar los gastos. Lastimosamente, no tenemos tanto apoyo de las empresas del gobierno, pero sí también tenemos de algunas empresas que nos están ayudando como sponsor. ¿Quién es el comiante? Eso vamos solventando, no quiero decir las marcas de la empresa porque saben por qué, pero ellos nos ayudan a nosotros a solventar los gastos en agua, de repente en pasaje o pagar las instrumentarias. Como se dice, el 50% de ellos pagaron y ahora nosotros tenemos que pagar el 50% de nuestro bolsillo. Pero lo que más es nuestra intención es que los muchachos lleven su viático para que tengan su gasto porque salir del país y conocer no es. Para ellos es su primera experiencia. Yo, gracias a Dios, gracias al deporte, ya viajé mucho con la selección de los Yacarroya, que fue un deporte de suerte y Yacarroya, y conocí y supe volcán expropiar lo que cuesta. Entonces, ellos son su primera vez en un avión y muchos van a querer traer algún recogerito. Entonces, prácticamente para solventar algunos gastos uniformes y piásticos es nuestra intención. Bueno, Luis, un abrazo grande. Mucha fuerza para todos. Vamos a estar atentos, verá, al viaje de usted y acompañarle también en este proceso. ¿Cuándo juegan el próximo partido? ¿Ustedes tienen algo agendado? Y mañana tenemos que hacer la ficha médica porque, como ustedes saben, necesitamos la autorización de un médico para hacer deporte. Entonces, y luego tenemos nuestra práctica en la cancha del porvenir, allá en San Antonio, de 10 a 12 de la mañana tenemos nuestra práctica. Prácticamente la penúltima práctica de la siguiente semana. Podemos hacer un partido de exhibición o de repente coordinar con los canales y de repente hacer la despedida. Porque prácticamente después de ir a la madre ya prácticamente volamos, ya con Guadalima, Perú. Bueno, vamos a ver si hacemos una selección de C9N. Contra punto de vista o pulso urbano. ¿Hay mucho o bueno? Sería buenísimo. Bueno, un abrazo a Luis. Muchísimas gracias y gracias al canal por este espacio que nos dan. Los muchachos de ahí de la selección de Tallabaja están mirando el programa, les enviamos los saludos. Gracias por el apoyo. Y a toda la ciudadanía queremos decirles que nosotros vamos allá a vencer o morir. Vamos a luchar por los claros y rojas. Y si las selecciones mayores no pudieron lograr una clasificación para la Copa del Mundo, Paraguay, Tallabaja, Carapé, queremos traer el bicampeonato de América. Total. Un abrazo, Luis. Un abrazo. Mucha fuerza. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Luis Campos se ve aquí de jugador. Bueno, esperemos entonces a ver y a seguirla también. Para el título del diario, ¿viste? Siempre se busca de repente hacer el gancho con el título. El título de C9, pues. Sí, también, ¿verdad? Yo me quedé no me voy a conocer chico. Claro, claro. Los de la talla baja apuntan alto. Está bueno, ¿verdad? Vamos a la pausa, ya vamos. Sí. 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 Bueno, faltan cuatro minutos para las ocho. Yo me he restado en la calle. Sí, no, para nada que Sara pueda recorrer así conoce las plazas. Dice, no. Estábamos tirando nomás para que todos comenten el tema. Es decir, es decir, a tu panelista, ese que dice que vamos a votar dos veces, que no somos tan boos. No, lo que quiso es decir, Julio nomás es que es la alternativa y todo eso nomás. O sea, tirábamos nomás para que la gente contente. Igual hay gente que se quiere lavar el dedo y eso va a intentar. Lo que él está diciendo nomás es que eso es irregular, ¿verdad? Claro. Está bien. Muchos entienden, pero muchos hacen a propósito. En ese caso nomás están bien, ¿eh? Bueno, dice que están haciendo control. Mira, me dicen... Ah, miren cómo atacan todo el tráfico en plena hora pico. Se ponen a hacer control ruta tras Chaco y se enfrentan al abasto norte. ¿Pero control policial? Ahí está. ¿Sabes que hacen control de la hora? ¿Control policial o de la patrulla caminera? No sé. ¿Que caminera también puede hacer ahí? Sí, también. Una ruta nacional. ¿Pertulia, caminera? ¿Pero quién no está encima? ¿O quién? Larguísima la fila. ¿Y con los camiones allí? Porque normalmente por lo menos en hora pico no se suele dar este tipo. Limpio ya sería. ¿Eh? Zona de limpio. ¿Ruta 3? ¿O el paseo ese central así? Sí, la ruta. ¿Sí? Doble carril. ¿Cómo era? ¿Dola venía? ¿Por qué está en Tachaco? Ah, sí, 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 sí. ¿Me da lo que es? Una locura. ¡Uh! Pero sí, con los caminos. Ella es que entra, ¿cómo es? No, que entra a la Asunción. O sea, que viene hacia Asunción. Que viene hacia Asunción. Sí. ¿Este es el que viene a Asunción? No. ¿Seguro? Sí, sí, que viene hacia Asunción. Para mí que va hacia Limpio. Mira, tiene que ver un poco los edificios que aparecen al otro lado, ¿verdad? No puede ser que va hacia Limpio. A mí me parece que vienen a Asunción. De Limpio hacia Mariano. ¿Pero para qué vendía toda esta gente a Asunción? No, y se mueve. No, y se mueve. No es la gente que está saliendo de Asunción y se va. Para mí se la tiene. Para mí se la tiene. Pues medio extraño que todo esté bien a la mañana temprano. No pasa si no tenemos una referencia clara nomás en el video ahora. Ruta 3. Ruta 3 ya. Ruta 3 ya, porque la Trachaco se debía ya en la zona de Remanso. De Remanso. Y esto ya es ingresando a Limpio. Sería la ruta P.I.A. 0-3. Sí. Sí, sí, sí. No puedo reconocer. Puede ser también que sea saliendo de Asunción. Yo creo que es el que va hacia Limpio y que es el carril para entrar a la ciudad de Limpio. Actúa Caminera, ahí se está haciendo el control. Ahí le pregunté que es hacia Limpio. Era para... O sea, yendo hacia Limpio. Pero decía frente a... Sí, frente a la Bajo. A la Bajo. Frente a la Bajo. Ahí es donde se da el último viaducto que se encuentra actualmente en la Bajo. Generalmente hacen controles entrando a Limpio sin importar la hora pico. Ah. Entonces, si entran a Limpio, entonces están yendo de acá. Claro, están saliendo de Asunción, de Mariano y yendo hacia Limpio. Y es la zona donde justamente termina la doble de la vida. ¿Con qué objetivo hacen eso? Porque lo único que hacen es entorpecer la salida de los trabajadores, que lo único que quieren hacer es llegar a su casa después de una jornada larga. Claro. Más todavía un fin de semana, viernes. Controles de rutina. ¿Eh? Sobre todo. Viernes a la noche otra vez. No, pues si es de noche está bien. A partir de las once de la noche por ahí sí. No, claro, pero ese otro objetivo tendría, ¿verdad? Que es para la alcoteca. Claro, ese tipo de cosas. Pero ahora no es la mayoría, vos sabés que está saliendo de su trabajo. Revisión de documentos. Eso es lo que yo voy. Y los documentos. Los documentos le van a pedir. Si no hacen alcotece, se dan los documentos de habilitación y cosas así. Registro de conducir. Por lo menos en... Ah, no, mira, mira, mira. No, 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 mira. Bueno, esto también, porque nosotros estamos leyendo lo que nos están tirando, ¿verdad? Dice, buenas noches. No es caminera ni control. Pasó un accidente casi enfrente del abasto. Ah, capaz. Más que se enfrentaron también, puede ser. Ahí está. Gracias, gracias por la aclaración. Está bueno eso, ¿eh? Ah, no, mira, acá me dice, entrando a limpio es control de alcoteca, dice. También. También. O sea, es difícil de comprobar, ¿sabes? O sea, puede ser que ambas cosas también habrá accidente y control. Sí, sí. No, acá me dice que no es caminera ni control. Pasó un accidente frente al abasto. Pero otro dice que hay alcoteca, prueba de alcoteca. Claro, los otros hablan de... El tráfico está represado por todas partes. También, es cierto. Los viernes, generalmente, el tráfico está así, están saliendo. Hay que tener mucha tranquilidad también para ir transitando. Veíamos también acceso sur. Son años en bus, un camión que... Atravesado. Se va atravesado ahí que también genera problemas. Se entra con Cremix. Más todavía en estas primeras semanas del mes. Después, en la quincena, ya la gente no se moviliza tanto. Se queda más por cuestiones incluso económicas. Pero llamativo la cantidad de vehículos. Sí, porque normalmente en la zona urbana no se dan este tipo de controles en horario pico, teniendo en cuenta también la dificultad del tránsito en sí. Ya una vez que te vas más hacia la zona de Itagua, pasando para Carayí, cosas así, lo que más se dan este tipo de controles. Acá uno me dice, Artigas, Sacramento y Costanera. Tratamos de desviar, pero donde salimos el tráfico es mortal. Ese es acá. Claro, tratan de buscar por Artigas, Costanera, salen allá, pero por todos lados. Hacia Sacramento y cosas así. La gente que agarra esa calle Cañadón Chaqueño también. Va y sale hacia lo que sería ya Artigas y Molas López. Un caos porque no hay semáforo. También en un punto de Sacramento está cerrado. Uff. ¿Vos a lo que es? De vida te va y te encontras otra vez. Con otro desvío. Siempre los viernes ya empiezan el control, dice. Que dice el tema del cortés. ¿Pero es control o accidente? Bueno, alguien que está en la zona del Lindo, será que no puede confirmar. Acá me tira una foto, es un accidente, dice. A ver si Pamela puede entrar al 9-13. 9-13 es un accidente. ¿Por eso? Porque el tema de la OMS. Porque si es patrulla caminera van a tratar de agilizar el tránsito y acá se ve que están todos en una fila clarísima. Parece que se le cayó, no sé, un camioncito que cayó varilla, parece, ¿verdad? Ahí está. Tiene audio, este es cortito, pero se escucha el audio ambiente. Hubo un choque aparentemente. Es que lo que está... Pero llevaba varillas para entregarlo encima del camioncito, ¿verdad? Ah, ya está, con el auto azul. Y se incrustó la varilla por el auto, por el vehículo azul. Sí, mira, tiene una mujer ahí el vidrio. Pero eso no es ilegal, es muy peligroso, me parece, esa forma de trasladar las varillas, ahora no... Yo creo que debería haber un control. Un accidente, qué rápido, son muchísimas gracias a la gente, es impresionante, le agradecemos muchísimo los datos, porque con eso damos claridad también a mucha gente que está detrás y no sabe qué está pasando, ¿verdad? Dice, uno, un accidente frente a la Basto Norte. Un camión que llevaba hierro frenó de golpe y el hierro atravesó un vehículo de frente que llevaba criatura. Por eso el tráfico, dice, mira. Dios mío. ¡Barbaridad! ¿Y será que ese vehículo que dice es el azul que está ahí? Sí, ese es. Esa la varilla de atrás. Esa la varilla de atrás. Esa la varilla de atrás. Qué peligroso. Le agarró al chofer que era la mamá de ese. No. Ay, ay, ay. Qué varos. Pero entonces, ¿no? Iban en la misma fila. Podríamos ver también con la gente de la Comisaría Novena. Hay que verse el otro lado también. Mira, ahí atrás tiene una entrada. Mira. ¿Puedo frenar por el... Por el auto. Por el auto ahí. Ahí. Ahí arriba parece que tiene también un agujero. Para tener una información precisa, podríamos contactar también con la gente de la Comisaría Novena, a cuya jurisdicción corresponde. Era también para tener la precisa de los intervinientes, por lo menos, para saber si hay personas... Según entendí yo, frenó de golpe. Sí. Y la varilla se desprendió y se incrustó por el auto. Sí. Dice, le afectó a la conductora. A la conductora, dicen. Sí. ¿Cómo le afecta a la conductora si iban uno detrás de otro? En el 119, Pamela. 119. Porque se desprendió y se incrustó y, bueno, él habrá alcanzado ahí, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero fíjate que se incrusta del lado derecho y a la izquierda... Sí, pero allá... Se rompe... Se rompe el lado del acompañante. Bueno, pero tenés que ver cómo cruzó. No, eso me da el reto. Puede ser que... Acá dice... O si el vehículo hizo alguna maniobra, el azul, y allí le agarra el hierro a la conductora. Pero igual a mí me parece peligroso trasladar ese tipo de materiales encima del vehículo. Acá me dicen, ese no es la Trachaco, es Ruta General Aquino. Sí, ya dijimos. ¿Verdad? Sí, Ruta 3. Ruta P-Y-0-3. Sí, para el Zócalo, el que estaba diciendo... Ahí dice... Buenas noches. No es Barilla, son caño cuadrado, caño de tres cuartos. Cuadrado. De gente que él conoce. Sí. Caño cuadrado, caño de tres cuartos. Que es lo que se ve, ¿eh? Porque son de grandes proporciones. Perfil de hierro. A la pucha. Este es el mismo... Está de otra vida. Y es el mismo, ¿verdad? Sí. Mismo accidente. Y seguramente el material es pesado, ¿verdad? Claro. Y habrá resbalado, me imagino, con la frenada brusca, entonces va hacia adelante. Claro. Y capaz no tenía muy buena seguridad o no había mucha presión por ellos. Sí, con la inercia del movimiento y... Además, fijas el tipo de camión, no suelen ser los camiones que suelen transportar esa clase de... Sí. De... De... Materiales, por así decirlo. Porque... Era, parece un cambio de un tipo frigorífico. Sí. Gracias a cartero que nos envió los detalles acá, exactos, ¿verdad? Y que nos dijiste también de... que la madre está... Le agarró a la madre, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí vemos un carro bombero que está también ahí, ¿verdad? ¿Qué tal? Esto no es así como que tienen que tener un tipo de seguridad, estas varillas. Y eso es lo que dice Julio, deberían de. Porque va encima prácticamente a través de lo que es la parte de atrás del vehículo, que es totalmente cerrado. Pero eso no se suelen transportar en otro tipo de camiones. En carrocería, o sea, tiene que ir directamente dentro de la carrocería. Bien sujetado, claro, bien seguro. Bueno, ahí está, Quirobaros. Ese accidente es cerca del abasto de Livio, sí. Eso es justamente el tamón. Ya sería en la ciudad de Limpio, ya le corresponde. Ruta Paraguay 03, este accidente de tránsito que le afectó a los que estaban dentro de ese vehículo de color azul. Es que el hierro no se desliza derecho. Puede ser. Ay, por eso lo pudo haber agarrado. Claro, eso también, sí. Por eso, pero viste cómo es el tipo de camión. No se suele transportar en ese tipo de vehículos. Al menos que yo suelo ver. Parece un camión desfriorífico. Sí, para ponernos más los dos accidentes, porque aquí ahora parece que se está enterando ahora del accidente. Puedes poner los dos, ya le informamos también, en la zona de Ñembuy, ¿verdad? Sí. Este accidente es zona de Limpio, ¿verdad? Cayó una, no es varilla, ¿cómo se dice? Perfiles de hierro, así le llamo. Al menos los datos que se tienen, ¿verdad? La gente va aclarando esto. Y el otro accidente que vamos a poner en paralelo ahí, para tener los dos accidentes. Sobre la ruta P-Y-A-01. Eso es allá, la zona de Ñembuy. Exacto, eso sur. Ahí lo que hubo es, parece que se descompuso, no es un accidente. Se descompuso el camión. Sí. Y esto ocasionó que el tránsito se ha perjudicado también en la zona, frente mismo a la entrada con un cremix, ¿no? Decían los televidentes que nos mandaron los videos. Los dos accidentes ya, uno es la zona de Limpio, a esta hora, y la otra es, para que sepan nomás la gente que... Porque el tránsito está por ahí, su pariente le dice, che, no sé qué va a pasar acá en la Tachaco. Bueno, lo que pasa en la Tachaco es que ahí en la zona de Limpio, sobre la ruta general, aquí no hay problema. Y esto es para los que van a acceso sur. O sea, un accidente y un incidente, ¿verdad? Claro, claro, claro. Eso para, sobre todo para la gente que no está llegando a su casa ahora, ¿eh? No hay cómo asegurar. Es criminal la forma del transporte, no hay cómo asegurar, porque el hierro nuevo siempre tiene grasa. Y desliza con el mínimo movimiento, ¿verdad? O sea, se desliza. Pero y ahí me parece, entonces, más peligroso que se vaya encima de un camión así. Sí. Criminal. Sí, para... Criminal. Es capaz que esa es la única forma que tienen de transportar. Frente mismo al abasto, y justo frente ahí también un cuartel de bomberos. No, 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 siguen comentando la gente también el accidente. Es un camión con furgón y los furgones ya no deben llevar carga sobre el techo. ¿Viste? ¿Cómo va un poquito? Y sí. Sí. Tipo furgones. Por eso, unos camiones con la carrocería a piernas son los que suelen llevar este tipo de hierro. Sí, sí, sí. Ahí arriba ponen como un sujetador, pero se desliza. ¿Y si tiene aceite, así como dicen? Grasa. Es grasa. Son nuevos, pues. Eso ya es una infracción por rebasar el límite de carga, dicen. Y sobre todo por tener expuesto ahí arriba. ¿Cómo aprendemos con la gente, Dan? Con respecto al transporte de hierro, es terrible la precariedad con que lo hacen. Es una suerte que no suceda más tragedia. Esto no es un accidente, es una negligencia criminal, dicen. Más todavía, lo que sería bueno es llamar a los bomberos que están ahí frente al abasto de Liz Pamela para ver qué pasó con la señora. Ah, mira, ahí está el camión. ¿Cómo ataja ahí? Mira, ahí con el cursor estamos mostrando ahí un poquitito ahí arriba. ¿Y cómo sujetan eso? Me imagino que es una piola, algo así, una soga. Algo así parece, se ve algo. Porque no tiene un sistema, por lo menos, que se note o que se vea que sea seguro. Era un tipo de otras varillas que atajen o algo así. O sea, existen camiones para este caso de transporte y se varilla. Alto peligro para la ciudadanía. O sea, esto es... Porque esto se puede deslizar. Y capaz que esto hace años se mantiene así, se usa así y ahora se da finalmente este accidente y deja... Claro. Pero se puede deslizar esto hacia adelante o incluso hacia atrás la gente que va detrás de ese camión. Por lógica misma. Ah, mira. Acá dice, los perfiles de acero se les coloca aceite para que no se oxiden. Por eso se resbala. Mira. Encima son larguísimos, enormes son. Sí, sí. Ah, no deberían llevar así. Por eso cada empresa tiene vehículo para transportar los materiales. O sea, acá es... Y más todavía horario pico. Podría haber sido particular, también, que estaban llevando, no sé. Ah, mira. Se transporta como se puede porque es difícil pagar para todo eso. Es el tema del costo, pues. Te dicen, yo te voy a llevar la varilla y dice, Dinatran debería controlar más y también la policía. No, era por el tema... ¿Cómo se llama? Control de la ruta, control de documento. No era, ¿verdad? Sí. Y empezó con eso. Me imagino que es de contrabando. Dicen, no, 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 no sé. No, 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 no sé. No, 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 no. No, puede ser de una... Puede ser también. Puede ser de alguien que compró, así como te dicen, compran, no tienen la manera de pagar para que alguien les lleve y ven cómo llevar. Sí, pero no se puede arriesgar la vida de los demás. No, 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 no. Para nada. Pero uno siempre va pensando que no le va a pasar. Dice, bueno, en la empresa que trabajo solemos llevar con incendios cañerías garbanizadas y no es la forma de llevar contra incendios, cañerías garbanizadas y no es la forma de llevar. Él trabaja en una empresa y la verdad que así es. Puede llamar al cuartel bombero, dice también, ya nos están diciendo por mensaje para que llame. Estamos llamando al cuartel de los bomberos. Bueno, para saber cómo está, porque al menos la información que tenemos es que eso se nota ahí en el auto, cómo llega a ingresar la varilla y ahí lo vemos al señor. Yo no sé si el señor que está ahí en el teléfono, parece el chofer del camión. Podría ser. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, porque el chofer no va a ser el chofer del auto. Bueno, pero puede ser también alguien que tenía... Sí, el chofer era una mujer, el del auto azul por lo menos, ¿verdad? También en caso, si es que no nos atiende la gente de los bomberos, también insisto que podríamos ver también con la gente de la comisaría novena, que su jurisdicción también... Mira, poco lo que dice, el camión no es adecuado, excede el límite de largo, tanto adelante como atrás, a llevar el caño, pues. Dice, el camión correcto debe tener pared para que cuando frene tenga un tope. O sea, tiene que tener algo en frente. En frente y en los pasados. Uno lo que dice es el largor, ¿verdad? Tiene que tener una pared, porque cuando frena tiene que chocar con algo, pues la varilla. O sea, el caño... Por lógica misma, ¿verdad? Sí. O sea, que cuántas infracciones ya cometió el camión, ¿verdad? Así enumerando rápidamente nomás. Por eso, en camiones que no tienen todo cerrado, suelen llevar. Y también sale, así, sobrepasa el largor del vehículo, pero por lo menos ponen ahí la base de la carrocería. O sea, que algunos datos dicen, ese es el tubo de caño que se usa para los medidores de la Ande. Dice, no es que preguntar, están afirmando. Afirman. No tiene signo de interrogación. Le dice, ese es el tubo de caño que se usa para los medidores de la Ande. Puede ser que sea un pedido de la Ande, profesor. No creo. ¿Será que así transporta? ¿Nos creo que sea un cuadrado? ¿Es el no era? O sea, donde estuvo... Todos los repartidores vuelan en esa hora, peligro mortal. Y quiere terminar por su horario también, ¿verdad? Y más todavía ahí en zona de... Bajan, pues, del viaducto. Existe multa para este caso porque es peligroso. Me imagino que sí ese. Sí, tiene que haber. ¿Sí? Tiene que haber. ¿Disposición al peligro? Ahí está... Nos envía el teléfono de Fer, su primo. Mira, acá yo no envío ya de su primo, es uno de los bomberos. Ya pasa ahí... Bajan, la parada de llamarla al primo. Ya está haciendo producción, era mío. Daba a nosotros, era de llamada. En el... Más rápido va a ser así. En el... 427. En el 427, también. Acá dice, el caño albanizado para la Ande, dice. ¿Verdad? Acá es el segundo mensaje que me dice que ya para la Ande. Inflación principal de Inaltrán es un furgón cerrado, no es adecuado para el traslado. Furgón cerrado. Tiene que ser abierto. Por ahorrar a unos guaraníes, no pueden arriesgar la vida de los demás. Pero normalmente estos tubos que mencionan los televidentes son tubos que cada usuario compra ya para dentro de la vivienda en el momento en que estiran el cable. No es un material que normalmente utilizan la gente de la Ande. Yo entiendo que es... Otro dato. Se usa en herrería para hacer portones. No, yo estoy tirando, no sé si... En este país la valga ahorrar moneda arriesga la vida de terceros. Ni siquiera hace falta camión especial, al menos uno con carrocería por la cual se pueda atar bien. Negligencia total más inconsciencia. Lastimosamente la mayoría de los choferes son de muy baja cultura y se animan a transportar cargas en forma peligrosa por un poquito de dinero. Pero los choferes muchas veces cumplen órdenes también, Carlos. Sí, son empleados también. Sí, acá dicen. Lo que pasa es que los dueños de las empresas hacen llevar no importa cómo. Ellos tienen que llevar. Ellos solo tienen que llevar. Y los que deben cuidar el tránsito deben hacer la vista gorda. Los dinachán deben controlar. Esos son caños galvanizados. Cada uno mide 6 metros. Cada uno pesa más o menos 12 kilos. Uf, pero de 12 kilos de... Que te impacta así con todo, con la velocidad que traían. O sea, el tema es... Mira, dice, si ese camión tiene seguro contra terceros, sepan que el seguro no cubre daños ocasionados por la carga, dice. ¿Eh? Entonces, mira, imagínate lo que... O sea, si tu carga le afecta a alguien... Un camión cerrado, pues, se supone que no tendría que estar transportando ese tipo de material, como ellos decían, Fernando. Mínimo tiene que tener 8 metros de la carrocería para transportar este material peligroso. Bueno, es macana, ¿eh? Bueno, bueno. No, cualquier vehículo. Mi punto de vista dice, como soy bombero, ese tipo de hierro no puede transportar, no puede ser transportado así. Totalmente peligroso, puede ocasionar muchos accidentes. ¿Con quién estamos? Está José Largo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, José, comentanos qué pasó ahí en limpio. Nos dan datos así como alarmantes que había una criatura en el auto y que uno de estos caños podría haber tocado a una... ¿Qué información tienen? Realmente nosotros nos fuimos a hacer un soporte ya porque ya había otra compañía en el lugar que sería K18. Entonces nosotros nos fuimos para hacer el traslado correspondiente. La paciente era del sexo femenino, una menor edad de 17 años, con una posible contusión en la altura de la cervical, que sería cerrada. Y estaba en shock. Oficial, ¿ella iba en la parte de atrás del automóvil azul? Oficial, ¿nos escuchás? Sí, le escucho un poco bien recordado nomás. Sí, según refieren, ella estaba al frente. ¿Lado acompañante o manejando? Sí, el acompañante. Acompañante. ¿Y había una criatura también en el auto? Ese dato nosotros ya no pudimos acceder ya que fue rápida la asistencia y más que por el estado de la menor, tuvimos que acceder al traslado inmediato. ¿Ella estaba consciente? Sí, estaba consciente, estaba consciente, pero no se encontraba en tiempo y espacio como se dice. ¿Es la única persona herida en este percance oficial? Sí, así mismo. Jorge, ¿de qué manera se produjo el accidente según el reporte que ustedes tienen? Nosotros, como te digo, llegamos al lugar, asistimos lo más rápido posible, evaluamos toda la situación y directamente pasamos al traslado. Ya no tuvimos esa oportunidad, como se dice, de poder indagar por el estado en el que estaba el accidente. No, ¿hablaron con el chofer del camión? No, 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 no. No pudimos hacer esa parte lastimosamente. Como te digo, llegamos a asistir lo más rápido posible. Ya ellos llegaron a transportarnos más allá en la herida, sí. Sí, así mismo, porque, como te digo, es algo que se puede tomar como lugar. ¿Y dónde la trasladaron, oficial? En el hospital Iréndagüe, IPS. Bueno. Jorge, muchísimas gracias por los datos. Dale, dale. Gracias. 17 años, entonces, la persona herida que, evidentemente, el perfil va por ella. Estaba del lado acompañante. Sí, sí, sí. Donde se ve justamente la rotura del vidrio de atrás. Pero imagínate, entra el caño por la parte de atrás del vehículo, lado derecho, y llega hasta ella que estaba en el lado acompañante. Manteniendo prácticamente la velocidad del camión, ¿verdad? Sí, sí, sí. A una velocidad de X. En el 971, Pamela, para mirar, porque ahí no se ve bien cómo es el perfil, ¿verdad? Los perfiles que cayeron ahí. Porque ya me dijeron, ya no vaya a decir más caño ni, ¿cómo es? Eh, ¿cómo? Varilla. Perfiles el nombre. Perfil de hierro. Perfiles, le llamo perfil de hierro, exactamente. Ese es el nombre concreto que utilizan, y muchos dicen que es para hacer portones. De verdad. Y acabo que... ¿Sería el tubo que la gente estaba diciendo, ¿verdad? El, te digo, 971. 971, que es el que tiene ahí la fotito que nos envía. Hola, yo soy metalúrgico. Yo le hice una adaptación a mi camioneta. Ah, yo le hice una adaptación a mi camioneta para transportar, porque es muy revaloso. Porque tiene aceite de fabricación de los tubos, o sea, los perfiles, en este caso, ¿verdad? Se usa para puestos de medidor de ANDE, tiene 6 metros y 3 pulgadas. Soy electricista, ¿verdad? Puesto de medidor, ese ya es independiente de la ANDE. Cada uno, cada usuario ya tiene que comprar eso. Bueno. A ver. A ver. Así es. ¿Mostramos un poquito? ¿Ese? No sé, si corresponde. ¿Y perfiles de? Sí. Ah, puede ser circular o... Claro. Porque los materiales que veíamos nosotros son... No son tan así. De forma circulares. Son circulares. Sí, son circulares. Y los que se ven ahí, al menos... Sí, son circulares. Parecen circulares, por ejemplo, en el video que... Los que están ahí encima del camión, sí. El otro no se llega a ver muy bien. Buenas noches. Ese furgón reparte a la ferretería caños galvanizados, usados para columnita de acometida de la luz. Y para caños de agua, prevención de incendio pintado del rojo. Tienen seis metros de largo. Bueno, detalles que nos van mandando de los televidentes, ¿verdad? Sí, sí. Con esto ya tenemos. Al accidente, escuché que debe tener... Dice, por el tema del accidente limpio, escuché que debe tener ocho metros de altura. Dicen, y una acometida tiene cinco metros. Así, si tiene ocho metros, soltarían todos los cables. Bueno, es el comentario. No, ocho metros de largo, dijo, no de alto. De largo tiene que tener ocho metros el vehículo para transportar. Sí. Según lo que nos dice la gente. Cada vehículo tiene que llevar una distancia mínima uno del otro en caso de que haya una frenada brusca. Sí, sí, sí. Sí, pero inevitable es cuando esto ya se desliza. Y con todo el tráfico que hay también es imposible eso. Bueno, esto es lo que comenta. Muchísimas gracias, ¿eh? Dice, ¿por qué tapan el logotipo que está por la puerta del camión, dice? ¿Qué logotipo? ¿Se ve ahí? No, 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 no. ¿Se ve? Algo de eso es caro nada más porque se pasa por la puerta del zócalo. Si sacas el zócalo, está borroneado, parece, ¿verdad? Pasa que se mueve muy rápido, pues. Es por la calidad del video. Es por la calidad del video. No, ¿sabes lo que pasa a veces? A veces se compra también camiones y ya no pertenecen más a esa empresa y borran. Pero nosotros no borroneamos. No, no, él lo dice que nosotros borramos. Ese es... Ah, bueno, no sé también si dice eso, mira. Capaz que lo dijo por ese sentido, bueno. No se tapa en ningún momento. No, pero eso, pero parece, fíjate. A veces porque te dice una empresa y compra un particular y borra. Eso es lo que pasa a veces. O capaz por la calidad del video también no se puede distinguir. No, 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 esto está... Ahí está. Evidentemente está despintado, mirá. Sí. Se despintó el... Puede ser que lo hayan hecho a propósito, no sé. Se llama perfil C, dice. Perfil C. Bueno. Son... Acá está. Son perfiles redondos, señor Granada. Puedes ver ahí 4.30. Para completar nomás el 4.30. Y conocemos el perfil redondo. Porque tiene, ¿verdad? Circulares eso que vimos ahí, ¿verdad? Sí, circular. Los que estaban ahí, sí. Eran circulares. No rectangulares como los otros, pero ya nos estuvieron diciendo que pueden ser o circulares o redondos. Claro. Eso para completar un poquitito nomás lo que nos están comentando. Muchísimas. Acá está, mira, el 674 sí que se ve perfectamente. 674. Envía perfecto. Ahí está, ese es. Ah, ese es. El mismo. Que es lo que cayó en este caso. Estos perfiles C para correa o tirante de 6 metros vienen de fábrica. Se usan en vez de los tirantes de madera para techo de chapa de cindis. Van agregando otra... Otra utilidad que se le da también. Siempre veo camiones que transportan varillas de hierro torcionando para construcción. Manera tan precaria que son como cientos de lanzas que las puntas sobresalen en la parte delantera del camión. Sí. O en la parte trasera también alguna. Bueno, muchísimas gracias, entonces. Resultado, una menor de 17 años herida y en este momento internada. Sí, en el IPS. IPS de Mariano Enroca Lanzo. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, son las 20 con 27 minutos, 19 grados la temperatura. No llueve sábado y domingo, ¿verdad, Fernanda? No llueve. No, voy a ser tipo Mariano en su red, basta. No, entre 13 a 26, 13 y 27 grados es la temperatura ahí estimada para sábado y domingo. Bueno, vos sabés que la gente está opinando. Ya voy a julio un minutito nada más, pero no quiero este tema de las cuestiones políticas. Ay, ¿dónde se fue? Acá está. Bueno, buenas noches. Dice, con este sistema de elección, estamos hablando del tema de la concertación, no va a ver. Del PLR, el PLR tiene la victoria cantada. Lástima por los otros candidatos. Leen a mis mensajes. Bueno, ¿por qué dicen ellos? Por la cantidad de afiliados. Que es lo que se habla. Que van a votar más. Y dicen, pues, hay más liberales, ¿verdad? Dentro de la lista. Eso es lo que dicen, al menos, ¿verdad? Bueno, simplemente para tirar eso nomás porque hay también algunos comentarios políticos que nos están haciendo. Julio. Bueno, este deporte yo creo que le va a interesar mucho a Fernanda, ¿verdad? ¿Eh? ¿Boxeo? Yo la veo jugando. ¿Qué empezó? Una meta exótica. No, no es boxeo. Bueno, boxeo y ajedrez. Una mezcla de ambos deportes, Carlos. Yo no sé jugar ajedrez. Se llama chef boxing. O sea, sí boxeando. Les voy a contar de qué se trata esto, ¿verdad? El chef boxing, una extraña actividad deportiva que combina boxeo con uno de los juegos de mesa más antiguos del mundo, que es el ajedrez. Se trata de uno de los pocos deportes en el que se mezcla de manera tan evidente la agilidad física como la mental. Y Epe Rubin, artista ajedrecista nacido en Rotterdam, Países Bajos, el 17 de agosto de 1974, es el inventor de este singular deporte en el año 2003, que combina la adrenalina y fortaleza física del boxeo con la alta concentración y calma de ajedrez. El chef boxing se disputa, atender esto, entre dos participantes que juegan primero una partida de ajedrez durante dos minutos sobre un cuadrilátero. Pasado ese tiempo descansan un minuto, tras el cual disputan un round de boxeo de tres minutos. Así lo harán hasta completar 11 rounds con partidas de ajedrez de forma intercalada. Deporte que se practica mucho en Europa, en los Países Bajos, evidentemente es de ese país el que inventó esta disciplina deportiva en el año 2003, pero también ya en otros países está tomando preponderancia. ¿Y si uno gana en el boxeo y el otro gana en el ajedrez? ¿Cómo se gana en el boxeo? ¿No va a ganar más el otro en el ajedrez? Te quitas la concentración, ¿verdad? Si de repente has recibido una paliza en el boxeo, ¿cómo te concentras en el ajedrez? ¿Cómo te mueves todas tus piezas? ¿Pero a ti ya no se sigue jugando? No, sí, se sigue, se juega, Carlos, hasta ahora, hasta la actualidad. Deporte es raro, generalmente lo hacemos jueves, pero ayer no hubo tiempo, entonces pasamos por hoy. Bueno, otra disciplina deportiva que realmente llama muchísimo la atención, no es Fórmula 1, ni mucho menos, ni NASCAR, pero es una carrera también, Carlos, en este caso, de gente que aman cuidar el césped, pero que juegan la carrera a bordo de un cortacésped. Sí, todo empezó en la región agrícola de Susec, Inglaterra, en 1973. Unos amigos pensaron en realizar carreras de cortadoras de césped porque no podían costearse una competición de motor profesional. Eso tiene su costo, obviamente. La idea se les ocurrió cuando decidieron usar las podadoras para volver a sus casas, o sea, ellos eran jardineros y usaban para volver a sus casas y después se les ocurrió jugar carrera. Ahora, tiempo después, debido al éxito de estas locas carreras, tuvieron que organizarse creando la Asociación Británica de Corredores de Cortadoras de Césped. La competencia se difundió también a otros países como Australia y Estados Unidos. Cada país tiene su propia asociación, aunque los certámenes son a nivel nacional y todavía no ha sido una competencia mundial. O sea, digamos que se disputa a nivel nacional y no a nivel mundial. No hay una Copa del Mundo o un campeonato mundial. Hoy en día, las carreras de cortacésped tienen miles de seguidores en todo el mundo que esperan con ansiedad el inicio de la temporada de pruebas. Tu señora ahí escribiéndote, mi amor, ¿qué estás haciendo? Estoy cortando el césped. Y hoy estás jugando carrera, ¿eh? Acá el paraguayito entraría con macheta, ¿eh? No, espectacular. Pero destruís todo tu cortacésped haciendo una carrera ya más tarde. Lo que menos te importa es cortar el pato, ¿eh? Acá seguramente ya entraron las marcas, también ya preparadas. Sí, seguro. Sí, de competición y le ponen los motores. Y seguro que le sacan también las cuchillas de abajo, ¿verdad? ¿Por qué no implementamos en Paraguay esto nosotros también? Podría ser, ¿verdad? Acá los muchachos están todavía con un machetazo, ¿verdad? No, es solamente ya cortadoras. Pero viste que estas son las cortadoras más pro. Esos tienen un tratorcito. Claro. Acá tenés las que son así de mano. Estos son profesionales, ¿verdad? Sí, sí. Máquinas que se usan para cuidar esos jardines imponentes. Así como está ahí en el video, los más grandes, los camiones esos, mucho más grandes que son para cortar ya malezas más altitas, ¿verdad? Bueno, momento cultural, deportivo. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, hay una consulta, a ver, ustedes que saben todo. Dice, buenas noches, mi consulta es si la policía caminera tiene atribuciones para controlar la perforación de la habilitación de vehículos. Esa no, era... No, ¿verdad? Para mí la PMT nomás. ¿Y qué controlando? ¿Y el vencimiento? No sé. O sea, la habilitación de vehículos. Si está al día o no con el municipio, ya no le corresponde, pero... Claro, porque la perforación es anual. Sí, pero la habilitación yo creo que sí. Ah, sí. Sí, porque cada año... De vehículo, porque se te habilita para poder circular por las rutas y las calles de todo el país. Bueno, pero vamos a tratar, hoy ya no creo, pero vamos a hacer los próximos programas, a consultar los otros programas también de C9N. Dice, otra consulta, buenas noches, dice, hace más de cuatro años que falleció una señora que cobraba por su tercera edad. Y hoy, hoy, le llegó a los familiares una notificación por correo que tienen que pagar más de tres millones de guaraníes por multas, ya que porque dice que se cobró otra vez después de que ella falleció. ¿Es posible eso? Sí. ¿Eh? Sí, porque si es que falleció y los familiares no dan un aviso de que se corte esa línea, ellos siguen cobrando y eso después se le tiene que devolver nuevamente al Estado porque esa persona ya falleció. O sea, acá lo que tiene que decir es que ellos llegaron a cobrar esa plata. ¿O quién cobró? Pero si es que no se cobró, obviamente que sigue todavía en la tarjeta y eso sería fácil de recuperar. Claro, ahora lo que hay que ver es que, mira, felició hace cuatro años, ellos no avisaron nada, todo lo que sea, tampoco cobraron más la plata de ella y alguien estaba cobrando. ¿Pero Hacienda acaso no tiene que tener un registro también de las personas fallecidas? O sea, me parece que tiene que haber también un aviso entre las instituciones. Yo si verece a alguien, tengo que ir a comunicar para que no le paguen más. Y es normalmente los familiares tienen que realizar eso y también hay un control anual que se realiza por parte del Ministerio de Hacienda y la PNUT, tengo entendido, que van casa por casa a recorrer, a visitar a estos abuelitos si es que viven o no. En caso de que no se encuentren estas personas de la tercera edad en su residencia que figura dentro de los registros del Ministerio de Hacienda, finalmente se le da como ya persona desaparecida o si es que no estuvo en el sitio durante este recorrido, se les suspende hasta que se vuelva nuevamente a encontrar con ellos. Caminera dice habilitación y cédula verde. Habilitación, sí. Habilitación y cédula verde, de acuerdo al dato, ¿verdad? Esto al menos lo que comentan también a esta hora, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora parece que hay problemas entre la asociación de árbitros, ¿verdad? Bueno, esto ya hay gente que va a cobrar. Ahora parece que árbitros, ¿de dónde van a cobrar estos partidos de la Aso? ¿Cómo? Los EXA. ¿De dónde son los árbitros? No, seguramente son del círculo de árbitros, ¿verdad? Ah, pero no profesionales, no de la APF. Ah, no de la APF. Son del círculo de árbitros, pero no están... Sí, pero no profesionales, digamos. No está habilitado para la primera, pero sí eso que hacen, que intermedia eso. Sí, otras categorías también, ¿no? Del interior, de la UFI. Generalmente se contratan árbitros de la UFI también. ¿Qué pasa, por favor? Ayúdeme, mis padres perdió su tercera edad. ¿Qué hacen en ese caso? Eso que dijiste vos, que pasan y después no le encuentran ni le suspenden. ¿Cómo tienen que hacer para retomar eso? Tienen que contactar normalmente con la gente de la municipalidad, porque en cada municipio hay una sección nuevamente de ayuda social, y esta ayuda social es la que tiene contacto con la gente del Ministerio de Hacienda, que finalmente tiene que volver a ver la manera de que estos funcionarios vayan hasta el lugar nuevamente, hasta la residencia, porque ya tienen que ver de que estas personas de verdad están en una situación precaria y necesitan de ese salario que normalmente el Estado le está dando. O sea, se hace un censo. No sé cada cuánto tiempo se hace un censo. Sí, para integración y también para... Ah, mira, entendemos esto. Dice, buenas noches, quiero contarle que mi tía no puede cobrar su platita de la tercera edad porque dicen que ella cobra en Bahía Negra. Ella nunca se fue ahí, ni pudo inscribirse por esas razones. Ah, bueno. Y ella tiene que hacer un trámite particular. Entonces, hay una irregularidad. ¿Están cobrando por ella? Por ella. ¿Están cobrando, verdad? Porque dice que ya está escrita en otro lugar y está cobrando. ¿Y con la cédula que se te pierde, que se te roba, etcétera? Y si es persona de escasos recursos, tiene que recurrir a la municipalidad, más todavía si es la gente del interior, que obviamente no va a poder venir hasta el Ministerio de Hacienda para poder realizar el trámite correspondiente, tiene que ir hasta el municipio, hasta la sección de ayuda social, y allí es a realizar el trámite necesario en el Ministerio de Hacienda. Bueno, acá le envía un mensaje de Sequiel Traversi. Quiero leer porque se tomó el tiempo de escribir totalmente. Dice, la policía caminera controla el registro, pero si tiene vencimiento quincenal nada más. O sea, el vencimiento de cinco años, quinquenal. Quincenal. Vencimiento de cinco años. Pero si tu habilitación vehicular está vencida en la caminera, te retiene el vehículo hasta que pagues por la multa. Y esos transportes de hierro se deben hacer con las precauciones correspondientes. La ley de tránsito exige que se transporte con seguridad. Ese camincito puede ser multado por transportar así. Eso es hierro. Gracias. Y era lo que decíamos prácticamente, porque la habilitación, bien el nombre lo dice, habilitación, te habilita para que vos puedas circular en tu vehículo por las calles y las rutas del país. No solamente por tu municipio, sino que en las rutas internacionales también. Dice, eso es mentira. Dice, porque cuando se le hace la dirigencia a la municipalidad, en ese momento ya le está borrando. No, porque la municipalidad no se encarga de borrar nada, sino que el sistema está aquí en Asunción, el sistema de hacienda, porque yo tengo amigos que están trabajando aquí. La municipalidad es un nexo nomás. La municipalidad es un nexo nada más, de poder llegar hasta estas personas que necesitan de la ayuda social. Bueno, vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, son las 20 con 48, Jorge. Sí, tenemos que hablar también del ámbito policial. Nos llegan videos de la zona de Concepción, donde, atención a esto, porque ven las imágenes de cómo golpean a este sujeto, y no es por nada, Carlos, sino que se los indica como un supuesto robamotos. Este joven fue detenido por dos integrantes de una familia luego de una persecución desde el barrio Villa Oliva hasta inmediaciones de la Expo de Concepción. El mismo estaba en compañía de un supuesto cómplice, quien logró escapar tras abandonar la moto robada. Antes de entregarle a la policía, le propinaron varios golpes, como estamos viendo ahora en videos. Y, es más, se percatan de que están siendo filmados y es por ello que se detienen prácticamente, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que esta persona, a quien están golpeando, habría sido el autor de un robo de motocicleta. Y la evidencia principal, la motocicleta robada, se encontró en poder del mismo. Y un supuesto cómplice, quien se dio a la fuga luego de este hecho. Tanto la motocicleta finalmente fue recuperada y entregada a la Policía Nacional, al igual que este supuesto robamotos en la zona de Concepción. También tenemos que hablar acerca de este caso que se dio en la zona del departamento de Itapúa, donde un menor de tan solo 14 años de edad ingresó hasta un comercio luego de forzar la puerta y se llevó un electrodoméstico para luego ofrecerlo para vender. Es en ese momento en que la policía detiene a este menor, quien sería de parcialidad indígena, quien estaba a su corta edad ya delinquiendo y también intentando vender un televisor que finalmente fue recuperado en su poder. Él mismo fue detenido por agentes policiales de la zona de Joenau, departamento de Itapúa. Bueno, y hay que tener en cuenta, seguir recordándole a la gente también las fechas principales que se tienen por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral con respecto a ese calendario político y por sobre todo también electoral que se tiene para los próximos días. Ojo porque este mes de mayo es mes clave principalmente para quienes todavía no están inscritos en el registro cívico permanente. Hasta el 31 de mayo hay tiempo para que cada paraguayo residente y también paraguayo en el extranjero se registre, aparezca, se inscriba para estar en el registro cívico permanente, hacer también los cambios pertinentes, por ejemplo, de domicilio, si es que se mudaron de ciudad o localidad. Siguiendo un poquito también con las siguientes fechas, vamos ya a lo que tiene que ver con los meses siguientes y cómo va a continuar. El mes de junio, hasta el 11 de junio hay tiempo para el reconocimiento de partidos y movimientos políticos que van a pugnar por algún cargo en las próximas elecciones. presentaciones hasta el 27 de junio es lo que tiene que ver con la fecha límite para presentaciones de alianzas electorales y concertaciones, fecha clave de hecho para la concertación de la oposición que ya están armando ellos todo lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral Independiente. Más temprano nos decían están eligiendo a cada uno de los representantes. Siguiendo, ya lo que sería julio, agosto también fechas bastante importantes el 8 de julio es el tiempo límite para el reconocimiento de alianzas decíamos, hasta el 27 tienen tiempo para presentar las alianzas y concertaciones hasta el 8 serán reconocidas es decir, el TSJES va a emitir los certificados de reconocimiento de aquellas alianzas y concertaciones que se vayan presentando y hasta el 31 de agosto es el día de oficialización de precandidaturas por parte de cada tribunal electoral es la fecha límite el 31 de agosto para que cada candidato se presente y se inscriba ante el TSJES y como decíamos, todo esto ya preparándose para lo que será el 18 de diciembre las elecciones internas partidarias que se realizarán de forma simultánea. Bueno, sigue la gente comentando el tema de la tercera edad yo creo que en el transcurso de la próxima semana sería interesante traer también a alguien que nos pueda hablar sobre esto dice, acá hay un ejemplo hola, yo por ejemplo mi marido se anotó dice en la municipalidad de San Lorenzo y nunca se basara la hacienda ya cumplió 66 años y necesita porque ya no puede trabajar por razones de salud mienten todos en la municipalidad ¿cómo lo que se trata de municipalidad de hacienda? Depende mucho también porque la municipalidad es el primer filtro que tiene que pasar a la persona porque no es que vos cumplís cierta edad y así o así se te tiene que dar esta pensión sino que más bien se tiene que comprobar de que se trata de una persona que no puede ser solventada por lo menos por parte de los familiares cercanos no tiene que estar viviendo por ejemplo con algún hijo que esté cobrando por IPS o que tenga un trabajo seguro porque obviamente que el hijo puede mantenerle al padre o a la madre de la tercera edad y son muchos requisitos que se necesitan para poder acceder a esa pensión no solamente cumplir cierta edad y ser de escasos recursos y acá por ejemplo dice el famoso tema este que vos decías que visitan el lugar y ya no está dice un familiar de tercera edad tuvo que viajar a la Argentina a fin de asistir a su hija enferma en estado terminal volvió al país después de la apertura de la frontera y perdió su sueldo de la tercera edad hace meses que recurre a la municipalidad de Paraguay pero no le hacen caso ¿qué departamento de la municipalidad es la que atiende esto? departamento de acción social de cada municipalidad de cada municipalidad pero es un trámite muy burocrático por lo visto sí porque primero tiene que pasar el filtro de la municipalidad la municipalidad hace la solicitud a Hacienda y luego Hacienda envía a los funcionarios para que vean in situ la realidad de esa persona y allí finalmente poder ver si puede acceder o no a la pensión bueno hay muchísimos casos ¿verdad? sería vamos a ver la próxima semana a ver si podemos tener para que nos conteste un poquitito cuál es el trámite y si se puede acelerar también bueno son las 20 con 55 nos vamos buen fin de semana a todos mañana en Pulso Urbano a las 6 de la mañana vamos a estar todos ahí también pendientes y el lunes de vuelta aquí en Punto de Vida y hoy éxito para todos los que van a disfrutar este encuentro deportivo especialmente para ellos sí sí bueno nos vamos bendiciones chao un saludo un saludo